Acá en este sitio funciona el Centro de Memoria Histórica de Silvania, desde donde la organización Izquicia ha venido rescatando el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Y uno de los programas es el de Museo de Silvania, Tierra de Promisión, los cuales les vamos a mostrar ahoritica, como estamos en septiembre, mes del patrimonio, vamos a mostrarles en exclusiva a ustedes estos elementos. ¿Cierto? Miren, allá vemos fotografía de Ismael Silva cuando tenía como 17 o 18 años. ¡Ay, yo lo vi! ¿Listo? Aquí vemos a Ismael Silva ya cuando se casó, ¿cierto? Sí, señor. Aquí vemos a la esposa de Ismael Silva, a la señora Inés Aguilera de Silva. ¿Cómo se llamaba la señora? ¡Inés Aguilera de Silva! ¿Y fue quien empezó la fundación del colegio? ¡Santa Inés! ¡Santa Inés! Muy bien. Y estos son regalos, estos son regalos, estos son regalos que le hicieron la comunidad a Don Ismael Silva. Recuerden que primero lo fundó el 21 de febrero de 1935, muy bien, y luego fue inaugurado el municipio el 21 de febrero de 1949, 49. ¿Listo? Y estos son regalos que le hicieron a él, ¿sí? Esos son unos, un álbum, una placa, otra placa, y aquí un juego, un juego, un juego de mesa. ¿Listo? Eso pertenece, pertenecía a la colección privada a Don Ismael Silva y hoy en día, pues, nos lo ha dado a nosotros para la administración. Entonces, tenemos aquí esta parte. Ya, por favor, un momento. El pueblo de Silvania como homenaje de gratitud a Ismael Silva, su fundador y actual presidente de la Asamblea de Cundinamarca, mayo 4 de 1947. La ciudadanía de Silvania, en sus bodas de plata, festejamos su afecto al fundador Ismael Silva, febrero 21 de 1960. ¿Listo? Acá. Y esta, juego de escritorio, obsequio de la Escuela Quebrada Onda, Silvania, febrero 21 de 1949. Y allá tenemos un álbum también. ¿Una pregunta? ¿Puedo decir algo? Sí, ya, espera. Don. La directora y vecinos de Yayatá, al fundador y primer alcalde del municipio de Silvania, febrero 21 de 1949. Bueno, mira, ahí tenemos esos elementos del patrimonio cultural, material, mueble del municipio de Silvania. Aquí dentro de estos archivadores se encuentran los archivos de la Hacienda Alchocho, también privados, que eran de Don Ismael Silva. Y tenemos aquí una olla de barro que era con las que cocinaban acá en Silvania y hacían el famoso arroz en mollo, que era arroz con alberjas, ¿cierto? Y arroz en mollo era como se le conocía. Allí vemos otros elementos, que este es el sombrero silvanense. Recuerden que acá en Silvania, recuerden que acá en Silvania había, hay, existen las artesanías, sobre todo las de mimbre, que trajo la familia Robles y Don Edgar Díaz. Y aquí vemos uno de los primeros sombreros que realizó la familia Robles, ¿listo? Y aquí vemos una máscara con la que se está realizando sensibilización ambiental para, de unos perezosos. Allí vemos otro elemento, que son, mire, unos, unos, unos frotis, no, son unos frotis, o sea, unos calcos en tela sobre piedras talladas por los sutagados. ¿Listo? Mire, esta es una mujer pariendo y resulta que donde estaba un carro le rompió un pedazo como si hubiera, digamos, matado el niño. Y esta imagen es la original de como fue primero. Allí vemos otro que significa también el desenvolvimiento. ¿Se acuerdan que el Tunjo en la alcaldía tenía en una oreja, tenía así también? Eso, porque es Chiminigagua. Y allá tenemos un elemento de revitalización del patrimonio cultural, de la leyenda del cazador de mitos, que es de la vereda de Azafranal. Aquí vemos otros elementos también, como son las ollas en cobre, de las personas que más tenían por ahí dinerito. Tenemos aquí esto que se llama Miniguía de anfibios y reptiles de Silvania, que fue dirigida, donde participó el biólogo silvanense Míger Castañeda. ¿Listo? Entonces, esos son animales de la fauna silvanense. Entonces, eso es lo que tenemos aquí como parte de lo que es el patrimonio cultural de Silvania, en el Museo Silvania Tierra de Promisión. ¿Cómo se llama este museo? Silvania Tierra de Promisión. Muy bien.